Como parte de los programas de mantenimiento de la ciudad que ejecuta la Alcaldía de Guanare, el alcalde Oscar Novoa informó que se dio inicio a una nueva fase del plan de alumbrado LEC, rehabilitando ahora el sistema de iluminación de la avenida José María Vargas para brindar mayor seguridad y embellecer esta transitada arteria vial. Asimismo, la primera autoridad municipal destacó los trabajos de limpieza realizados en el Paseo Los Ilustres como parte de un plan integral de recuperación, ejecutado con el apoyo de la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y la dirección de vialidad y transporte de la gobernación. Para Telenoticias Portuguesas, reportó Manuel Alvarado. ¡Gracias!